Amigos, los sueños se hacen realidad. Me compré un Audi R8 2014 con tres sacos de limones. Así que vamos a verlo por dentro. El día de hoy vamos a probar este Audi R8 que ha salido en películas como Wolverine y Superman. Y además, obviamente, con el señor Stark. Me siento todo un Iron Man. En tan solo 4 segundos puede llegar a 100 kilómetros por hora y Audi ha patrocinado a equipos como el Barcelona y al América. No, no es cierto, al América no. Y al Real Madrid también, por supuesto, tío. Un auto estéticamente deportivo exótico, pero también fino y elegante. Con un precio aproximado de 1.7 millones de pesos. Con un color rojo tanga mata pasiones y con un motor V10. O sea, quiere decir que consume un chingo de gasolina y no le puedes meter la de la verde. Si no, le tienes que meter, pues, muchas ganas para poder andarlo en las calles, ¿verdad? Este Audi R8 va a ser probado por mí porque, pues, es mío, ¿verdad? Nada más, chequense el rugido de este motor. La neta, no sé manejar este coche. Me lo acaban de encender y aquí está el dueño con nosotros. Se los confieso, no me lo compré. Tendría que vender millones y millones de limones. Tendría que tener una fábrica de limones, parcelas de limones para poder comprarme un coche así. Pero esperemos que en un futuro, de verdad, les pueda decir, este Audi R8 es mío. Es más, le voy a preguntar a Aldo si me lo vende. ¡Aldo! Pues aquí está Aldo Gordillo. Es un amigo de la primaria y también de la preparatoria. Estuvimos la Conalev juntos, ¿verdad? Y, pues, me prestó su auto. Me dijo, Chino, creo que confío en ti para que lo puedas manejar. ¿Confías en mí, Aldo? Claro que sí. ¿Cómo de qué no? Oye, ¿cómo es que conseguiste este auto? ¿Te lo robaste? ¿Te lo dio tu papá? ¿Lo compraste? Bueno, yo me dedico a la personalización de vehículos y es mi pasión siempre los coches. Tengo un taller que se llama Total Rapid. Entonces, de ahí prácticamente dijiste, tengo que tener un auto con estilo, exótico y que llame la atención. Tienes que marcar la diferencia en todos los aspectos. ¿Y qué se siente manejar este coche? O sea, realmente, ¿cuál es la experiencia? Bueno, la verdad es que este, como es Spyder, tiene una sensación de manejo un poquito más deportiva, ¿no? Porque sientes, obviamente, la brisa en la cara y todo lo demás. La verdad es que es un coche que acelera muy bien, que tiene muy buena presencia en calle y pues no le falta nada, ¿no? O sea, tú de ley, tú de ley sales a la calle y la gente te voltea a ver. Pues claro que sí, de hecho te escuchan y es un motor B10 que obviamente suena increíble y la presencia y el color es, creo, muy llamativo. Oye, ¿y lo has corrido? Sí, claro. ¿A cuánto así es lo máximo que has llegado? Mira, yo he llegado como a, la verdad es que no soy tan fanático de la velocidad como tal, me gusta mucho la estética de los vehículos. Claro, pero lo he corrido más o menos como a 260 kilómetros por hora. ¡A la madre, güey! Güey, se te va tu hígado, tu riñón para atrás, güey. Ya empieza a detener un poquito más de los huevos por aquí. Sí, así es. Tú me prometiste que también le vamos a dar unas vueltecitas. Lo que quieras. ¡Delante! Pero primero, háblanos del auto, o sea, porque ¿cómo voy a manejarlo si no? No lo sé, son muchos botones. El capirote es, ya has accionado este botón. Ok. Y empieza a levantarse lo que son los... Todo, todo el mirador. ¡Perfecto! A ver, vamos a cerrar la... ¡Ah, ya! Si quieres abrir el spoiler trasero, nada más le picas este botón y se abre el spoiler. El spoiler es para que pueda entrar un mejor flujo de aire. Sí, es para tener más aerodinámica. La verdad es que se abre solito como a los 120 kilómetros por hora. Ajá. Y se cierra solito sin tener que accionarlo, pero si quieres ponerte un poquito más... ¡Mamón! Más mamón, lo puedes prender. Igual tenemos aquí un botón que tiene una suspensión. Este es para poner más rígida la suspensión. Se pone modo sport. Y este es para quitar el control de la estabilidad. Y ahora sí darle con todo. Ahora si está mojado, ya no te puedes. Nosotros tenemos la bendición de conducir este auto. Ahorita Aldo ya me dio la autorización de darle a tope. La neta sí me da miedo. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Pero pues vamos a probarlo. Y ahí les van las imágenes perronas. Una, dos y tres. Pues ahora sí, así se siente correr un Audi R8 Spyder. ¡Susiete chingón! ¡Felicidades, carnalito! Ahora sí, vámonos a Total Rough. Y pues ahí vamos a seguir la experiencia y a tomar unas fonditos chingonas de este Audi R8. Pues bueno amigos, después de esta experiencia, pues Aldo se tuvo que retirar, se tuvo que ir porque es un hombre de negocios. Pero ya llegamos a su local que es Total Rough. La verdad está muy cool, está bastante grande. Es más, ya se me ocurrió un video musical en sus instalaciones porque la verdad está hermoso, está muy espacioso. Y pues el negocio de Aldo se dedica a la, pues este rollo de la personalización de los autos, a la descontaminación, a dejar tu auto chulo. Que si quieres forrar tu conche, no sé, del Cruz Azul, aquí lo puedes hacer. Obviamente se dedican a muchos autos exóticos, pero también tú puedes venir con tu bolcho y te lo van a también a guapiar. Creo que así se dice, pero justamente reciben cualquier auto, no están cerrados a nada. Así que no hay problema. Los que quieran venir, les voy a dejar sus redes sociales por aquí, para que vengan, conozcan el lugar. Y si tienes duda de algo, mándame un mensaje o mándale un mensaje a Total Rough, pues para que puedas hacerlo. Es más, a mí ya se me ocurrió una idea y es que voy a guapiar, voy a cambiarle el flow a la jeepeta y voy a forrar la jeep de la América. Si este video llega a 10 mil views, voy a forrar la jeep de la América. Es más, hasta los asientos les voy a poner su playera de la América, para que cuando salga a la calle le mente la madre. Y espero que les haya encantado, que les haya gustado. De verdad, me costó mucho este video, se postergó muchísimo, pero pues bueno, se logró. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué le faltó? Nos vemos en el siguiente video, personalizando mi jeep de las águilas de la América. ¿Cómo de que no? Porque sí llegamos a los 10 mil. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por vernos. Yo soy el Chilo Fernández y me despido, abrazando y dándole un besito a este Audi R8. Ah, sí. Perdón, está sucio. Ya le sucié, ¿verdad? Tengo 100 pesos. Chilo Fernández y me despido, abrazando y dándole un besito a este Audi R8. ¡Gracias!